Hola, mi nombre es José David Arias, soy docente de matemáticas de la institución educativa Madre Laura, y el día de hoy vengo a acompañarlos para enseñarles algunos trucos para aprender a multiplicar de una manera más amena, más ágil y más rápida. Las tablas de multiplicar son un dolor de cabeza desde que iniciamos nuestro proceso educativo, es uno de los cocos por los que muchos sufrimos cuando tratamos de aprendérnoslas, entonces existen unas reglas mnemotécnicas que me permiten asociarlas de una manera diferente sin necesidad de memorizarlas. Hoy vamos a ver varios trucos de eso, entonces los invito para que me acompañen en este video y aprendamos a multiplicar de una manera más rápida. Iniciemos con la tabla del 5. La tabla del 5 es una de las más sencillas para aprender, de todas formas, si hay algún inconveniente para aprender la tabla del 5, les voy a enseñar un truquito que les puede ayudar en el momento en que se les olvide una tabla, una multiplicación de estas. Vamos a comenzar. El truco consiste, cuando yo voy a multiplicar un número por 5, lo que hago es dividir el número por el cual estoy multiplicando por 2, en este caso 2, divido 2, me da 1. Y le agrego un 0. Si este número es par, le agrego un 0. Y ya terminó. Vamos a ver cuando el número es impar. Si el número es impar, si el número es impar, como yo no le puedo sacar la mitad a 3, lo que hago es que le voy a sacar la mitad al número anterior a él. El número anterior a 3 es 2. 2 dividido 2, 1. Y como el número es impar, le agrego un 5. Vamos a verificar. 4 es par. La mitad de 4 es 2. Como es par, le agrego un 0. Seguimos con la del 5. 5 por 5. Al 5, no le puedo sacar la mitad, entonces le saco la mitad a 4, que es 2. Y como es impar, le agrego un 5. Entonces 5 por 5, 25. 5 por 6. Mitad de 6 es 3. Como es par, le agrego un 0. 5 por 7. Como a 7 no le puedo sacar la mitad, entonces le saco a 6. Que mitad de 6 es 3. Y como es impar el número, entonces le agrego un 5. Y así vamos a hacer con la del 8. 5 por 8. Mitad de 8 es 4. Le agrego un 0. 5 por 9. Le saco la mitad a 8, que es 4. Y le agrego un 5. Este truco no sirve solo para multiplicar las tablas del 1 al 10. También se puede hacer para hacer multiplicaciones más grandes. Vamos a ver. Si el número es par, por ejemplo, 24 por 5, se procede de igual forma. Mitad de 24, 12. Y como el número es par, le agrego un 0. Listo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, por el número impar. 27 por 5. Como el 27 es impar, no tiene mitad, entonces lo va a sacar a un número anterior a él. ¿Cuál es el anterior a 27? 26. Mitad de 26, 13. Como el 27 es impar, entonces le agrego un 5. 27 por 5, 135. De esta forma aprendimos a multiplicar por 5 de una manera ágil y rápida. Ya no tendremos que hacer operaciones largas, sino que mentalmente se pueden hacer. Practicalo y aprenderás. Ahora, un truco para multiplicar por 6. 6 por un número par. Es bastante sencillo. Lo primero que hago, por ejemplo, en este caso que voy a multiplicar a 6 por 2, lo primero que hago es repetir el número por el cual estoy multiplicando y adelante de él, en las decenas, voy a poner la mitad de este número. En este caso 6 por 2, entonces repito el 2 y adelante del 2 voy a poner la mitad de 2, que es 1. Entonces 6 por 2 es 12. Vamos con otro. 6 por 4. Pongo el 4 y la mitad de 4 es 2. Entonces 6 por 4 es 24. 6 por 6. Pongo el 6. La mitad de 6 es 3. 6 por 6 es 36. 6 por 8. Pongo el 8. La mitad de 8 es 4. Muy bien. Este truco sirve para números más grandes también. Vamos a hacer 6 por 10. Vamos a hacer 6 por 10. Pongo el 0. Pero en este caso ya la mitad de 10 es 5. Lo que tengo que hacer es sumarle 1. 5 más 1 es 6. Ahora acá. Pongo el 2. La mitad de 12 es 6. Si le sumo 1 es 7. 6 por 14. Pongo el 4. La mitad de 14 es 7. Pero le tengo que sumar 1. 84. Y así lo puedo hacer con cualquier número. Solo que si voy a multiplicar por un número que termine que sea de 20 por decir algo, ya no le voy a sumar 1 sino que le sumo 2. Si es del 30 le sumo 3. Del 40 le sumo 4. Y así sucesivamente hasta el 90. Otro de los trucos que quiero enseñarles el día de hoy es la multiplicación del 8 también con nuestra calculadora manual. Vamos a iniciar con nombrando los dedos. Los dedos van a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Los dos van a tener esos mismos números. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego volvemos a comenzar pero ya con 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy a explicarles cómo vamos a hacer esto. Es parecida a la tabla del 9, pero tiene una variación. Vamos a hacer, por ejemplo, 8 por 3. Comienzo a contar 1, 2, 3. Escondo mi dedo 3. Y en esta mano también. 1, 2, 3. Pero en esta mano tengo que esconder todos los dedos que estén a la derecha incluyendo el mismo dedo. O sea, 1, 2, 3. Escondo el dedo 3 y los otros dos que me quedaron allá a la derecha. Entonces ahora aquí, como estoy haciendo 8 por 3, estos van a ser decenas. 10, 20 y 4. 24. 8 por 4. Escondo mi dedo 4. Escondo mi dedo 4 y los que están detrás. 8 por 4. 10, 20, 30. Y en este lado me quedaron 2, 32. 8 por 5. Escondo mi dedo 5 y aquí voy a esconder todos los dedos. Aquí me quedaron 10, 20, 30 y 40. 8 por 5, 40. ¿Qué pasa con los dedos? Con la tabla del 8, pero después del 6, del 5, perdón. Voy a volver a retomar. Pero voy a empezar a contar las decenas desde 40. ¿Cómo así? Les explico. 8 por 6. Recuerden que el dedo 6 era este. Entonces escondo mis dedos 6. A este lado voy a suponer siempre, de aquí en adelante, para las dadas del 6, 7, 8 y 9, que ya vienen 40. Entonces son 40 y 8 dedos que tengo aquí, 48. 8 por 7, escondo mi dedo 7, escondo mi dedo 7 de este lado y los que están al lado. Entonces ya vengo 40, 50. No voy a comenzar aquí 10, sino ya tengo 40, 50 y 6. 8 por 8, escondo mi dedo 8, escondo mi dedo 8, recuerden que llevo 40, 50, 60, 60 y 4, que tengo en este lado. 8 por 9, escondo mi dedo 9, escondo mi dedo 9, escondo el 9 y los que tengo atrás, 40, 50, 60, 70 y 2. Y así entonces la tabla del 8 con la calculadora manual. Fácil de aprender y de recordar. La tabla del 9 tiene muchos trucos. Algunos escritos, otros de otra manera. Pero hoy vamos a comenzar con uno que es con las manos. Nuestra calculadora manual la tenemos acá. Vamos a comenzar. Los dedos los vamos a nombrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este sería el 10. Entonces, cuando a mí me piden multiplicar 9 por 3, voy a esconder mi dedo 3. 1, 2, 3. Escondí mi dedo 3, que es este. ¿Cierto? Ya tengo mi dedo 3 escondido. Lo que me quede al lado izquierdo de ese dedo van a ser decenas. Y lo que me quede al lado derecho van a ser unidades. Entonces voy a contar 10, 20 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que 9 por 3 es 27. ¿Listo? 9 por 4. Escondo mi dedo 1, 2, 3, 4. Escondí mi dedo 4. Aquí lo tengo escondido. Me quedaron aquí 10, 20, 30 y 6 a este lado. O sea que 9 por 4 es 36. Ahora 9 por 7. Aquí van 5, 6, 7. Escondo mi dedo 7. Mire que a este lado me quedaron 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y a este otro lado 3. Entonces 60 y 3. 9 por 9. Voy a esconder mi dedo 9. 5, 6, 7, 8, 9. Este es mi dedo 9. A este lado me quedan 8, o sea 80 y 1. 9 por 9, 81. Y así puedo identificar cualquiera de las tablas sin necesidad de escribirla. Ahora existen muchos trucos más y ahorita vamos a ver otro para aprendernos esa tabla de 9 rápidamente. Bueno, ahora vamos a aprender otro truco para multiplicar por 9. Y vamos a aprendernos la tabla del 9 de una manera más fácil de lo que la conocemos hasta ahora. Como les dije anteriormente, existen muchos trucos, pero este es muy sencillo y se puede hacer sin la necesidad de construir todas las tablas. Vamos a empezar. ¿En qué consiste? Lo primero que hago es a este número por el cual estoy multiplicando le tengo que restar 1. Por ejemplo, 9 por 1. Entonces al 1 le resto 1, me queda 0. Y a este 0 le tengo que agregar acá lo que le hace falta para llegar al 9. A 0 le hace falta 9 para llegar al 9, obviamente. Seguimos acá. Al 2 le resto 1, entonces me queda en 1. ¿Cuánto le hace falta al 1 para llegar al 9? 8. Al 3 le resto 1, me queda en 2. ¿Cuánto le hace falta al 2 para llegar al 9? 7. Mire, 2 más 7, 9. 1 más 8, 9. 0 más 9, 9. Esa particularidad tiene la tabla del 9, que al sumar los dos números, los dos dígitos, me dan 9. Entonces acá, al 4 le va a restar 1, me da 3. ¿Cuánto le hace falta al 3 para llegar al 9? 6. Y así sucesivamente. Entonces a mí me pueden preguntar cualquier tabla. Por ejemplo, al 9 por 8, le restaría 1, 7. ¿Y cuánto le hace falta al 7 para llegar al 9? 2. Así puedo hacer cualquiera de estas. 9 por 5. 5 menos 1, 4. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar al 9? 5. 6 menos 1, 5. ¿Cuánto le falta al 5 para llegar al 9? 4. Entonces así puedo ir construyendo toda la tabla. Cualquier tabla del 9 que me pregunten, la puedo hacer de esa manera, sencillamente. Miren, que no necesito aprendérmela de memoria, simplemente tener esta regla mnemotécnica y de esa forma la puedo construir en cualquier momento, sin necesidad de tener toda la tabla completa, solamente la que me pregunten. Ahora vamos a ver cómo multiplicar por 11. Multiplicar por 11 se hace de una manera muy fácil. Si aquí tengo, en este ejemplo, 52 por 11, lo primero que tengo que hacer es escribir este 52 en la parte de abajo, pero abriéndolo. ¿Sí? Escribo el 5 en un lado, el 2 en el otro. Mire que lo abrí y dejé un espacio en la mitad. ¿Y qué voy a poner en la mitad? Voy a poner la suma de estos dos números. 5 más 2, 7. Este 52 por 11 es 572. Sin necesidad de ponerme a hacer toda la multiplicación. Veamos otro ejemplo. 27 por 11. 27 por 11. Pongo el 2 a un lado, el 7 a otro lado, y en la mitad voy a poner la suma de los dos. 2 más 7, 9. En caso de que el número que me dé aquí en la mitad sea mayor a 9, lo que hago es poner las unidades acá y le sumo uno a este otro número, a las centenas. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta clase y que hayan aprendido bastante. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!